El don de la vida Nos dice la palabra del Señor. Voy a hacer el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido, y lo mismo sus hijos tras ellos. No así los hombres de bien, su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia. Su herencia pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos gracias a ellos. Este es el elogio, como decíamos, de los hombres que hicieron el bien. Pero al mismo tiempo, su propia familia. Y nosotros sabemos que hay muchas dificultades en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Pero si somos verdaderamente cristianos y si somos conscientes de lo que el Señor nos ha regalado en esta vida, es para que ofrezcamos, es para que hagamos algo lindo, algo positivo, algo a favor de los demás. Esto es tan lindo, queridos amigos. Esto es tan hermoso cuando nosotros nos ofrecemos y cuando nosotros hacemos aquello que el Señor justamente nos está pidiendo. Estos hombres del pasado, estos hombres de bien, antes que nada descubrieron la riqueza, descubrieron las cualidades que Dios puso, impregnó en el corazón de ellos. Disponibles, serviciales, generosos. Queridos hermanos, pidamos esa gracia hoy especialmente para cada uno de nosotros, para nuestra iglesia. Nos sintamos fortalecidos, nos sintamos entonces con esta gracia que proviene de Dios. Y solamente de esta manera vamos a responder a todo aquello que el Señor también nos pide siempre. Ser generosos y ser disponibles con nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.